Y yo pensaba para esta tarde, que compartíme con ustedes que han sido de bendición para mi vida. Y me preguntaba, que cosas, estando aquí en este mundo, que cosas espera el mundo de nosotros. ¿Para qué estamos en el mundo? ¿Qué espera el mundo de nosotros ahora que somos cristianas, que decimos tener un Dios poderoso? ¿Qué espera la sociedad de nosotros? ¿Qué espera nuestra familia de nosotros? Vivimos acá en la Tierra y vemos que cada uno de estas situaciones rurales exigen un comportamiento de nosotros. Exigen una actitud, exigen decisiones, exigen una expresión de nosotros, que seamos algo. Nuestra familia esperará que seamos excelentes padres, excelentes padres. Nuestros hijos esperarán esto. Nuestros padres esperarán que nosotros seamos unos excelentes hijos, profesionales. El mundo espera que nosotros seamos de alguna manera, ¿no? La sociedad espera de nosotros. Y vemos que tenemos que cumplir diferentes papeles, diferentes roles, en diferentes circunstancias, en diferentes tiempos. Y a veces, en lugares simultáneos y en situaciones simultáneas. Y vemos que también cumplir estos, desempeñar estos papeles requiere de nosotros una entrega continua. ¿Sí? Ser una buena persona en la sociedad, ser un profesional, ser un padre, ser una madre, ser hijo, requiere de un compromiso total de patrimonio. Requiere también que tenemos nosotros, para cumplir el papel que nosotros cumplimos como hijos, como madre, como una de casa, como profesionales, como estudiantes. También vemos que tenemos exigencias. ¿Sí? ¿Tiene exigencias usted? Tenemos exigencias. Tenemos que tomar decisiones determinadas. A veces tenemos que tomar decisiones fuertes, determinantes. También nos desgastan, requieren de nosotros energía, requieren actividad de nosotros, requieren horas de meditación, de pensar, de analizar. Requieren también de nosotros un alto grado de compromiso, requieren diferentes situaciones, circunstancias, los papeles que tenemos que cumplir aquí en la tierra. También requieren de una voluntad propia, nuestra. De ponerle voluntad, de ponerle ganas, requiere de un grado alto también de emocionar, una carga emocional, requiere que tengamos emociones, requiere que tengamos también una vida espiritual rica, para afrontar diferentes papeles aquí en la tierra. ¿Sí? Y parece que esta lista, de todo lo que le nombré, parece que no se ha terminado nunca. Y muchas veces nos parece que no vamos a poder alcanzar a cumplir ese propósito que tenemos. Porque es como que siempre el mundo exige, la sociedad exige, la familia exige. Y vemos una lista interminable de exigencias. Y pareciera que eso no va a terminar. Y también nos trae a veces nosotros, lucha interna, prueba, vernos de que no podemos alcanzar lo que queremos cometer. Que no podemos lograr los sueños que tenemos. Que no podemos alcanzar a ser esa madre que lo mejor anele. O esa esposa que anhelas, ¿no? Como que siempre se está exigiendo más. ¿Sí? Como que siempre se exige. Y yo en esto me acordaba de ese pasaje que quiero compartir con ustedes. Alguien en el libro de estos, capítulo 3. Una historia que... Que a mí me impactó por muchas cosas. Pero sobre todo porque veía la familia, el cristiano, los hijos de Dios, reflejado en esta palabra. En su capítulo 3, vamos a leer este pasaje. Dice, un día subía Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre viciado de nacimiento, al que todos los días estaban allí para que pidieran limosna a los que entraban en el templo. Cuando ese dios que Pedro y Juan estaban por entrar, le pidió limosna. Pedro con Juan, mirando lógicamente, le dijo, míranos. El hombre fijó en eso la mirada, esperando recibir algo. No tengo plaza ni oro, declaró Pedro. Pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante, los pies y los ovidos del hombre volaron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna, sentado junto a la puerta llamada Hermosa. Y se llenaron de admiración y apagado por lo que le había ocurrido. Y esta historia me recordaba que a veces nosotros nos encontramos en situaciones así en el mundo. Nosotros acá en el mundo muchas veces encontramos mendigos. Encontramos personas que necesitan algo. Y pensaba yo que a veces nosotros si nos ponemos a pensar, encontramos familias que necesitan. Personas necesitadas. ¿Cuánto conocen de ustedes necesidades dentro de su familia? ¿Puede recordar alguna necesidad que hay en su familia? ¿Sí? ¿Conoce personas alrededor de ustedes que tengan necesidades en el barrio? ¿Amén? ¿Puede decir Amén? Cerca tuyo, en esta ciudad de Bolívar, ¿conoce? ¿Sí? ¿Conoce necesidades que haya en el mundo? ¿Puede conocer alguna necesidad? Amén. ¿Cuántos lugares que por aquí por las noticias conocemos que hay necesidades? ¿Podemos decir que conocemos personas que tienen necesidad? Como en esta historia, ¿sí? ¿Cuántas situaciones, cuántos problemas, ¿no? Que hay, que personas que necesitan? Y aquí vemos en esta historia a una, en una ciudad, la necesidad de una persona. Un hombre que tenía por costumbre, dice aquí, lo llevaban todos los días a las puertas del templo a Peli Vimonda. Ya era una costumbre. Es más, en esta cultura, las personas, dice que eran religiores de nacimiento, las personas que tenían algún defecto o algún problema físico, en aquel tiempo era la costumbre de que eran personas que para lo único que servían, eran para pedir limosna. El ciego, ¿qué hacía? Si ustedes recuerdan, ahora recordé, pedir limosna. Entonces vemos que la costumbre de este tipo de personas de necesidad era pedir limosna. Y vemos que, dice que la costumbre de vano, dice, a la puerta. Así lo llevaban todos los días. ¿Por qué? Porque también era costumbre que las personas, cuando iban al templo, llevaban sus ofrendas. Nadie iba al templo sin su ofrenda. Y dice que ese varón, cuando escuchó de que se acercaba Pedro y Juan, que estaban entrando al templo, les dijo que le diera una limosna. Él sabía que estos hombres tenían dinero. Sabían que ellos le podían dar lo común, los hombres comunes, iban a ese lugar a alabar a Dios y llevaban sus ofrendas. Como cualquier persona que va a una iglesia lleva su ofrenda. Pero, acá es algo que a mí me impactó, y que yo creo que este paralítico se dio cuenta, que Pedro y Juan no eran hombres comunes. No eran hombres comunes que iban a una iglesia. Porque estos hombres eran discípulos del Señor. Eran hombres que habían conocido a Jesús. Eran hombres que habían experimentado el amor de Jesús. Habían visto el amor que les había gritado. Cómo Jesús se comportaba con las otras personas. Habían visto la misericordia que Jesús daba. Habían comprobado el poder de Dios en la vida de ellos. Porque si usted lee el capítulo anterior, no solamente que ellos habían conocido a Jesús, sino que Jesús después le habían dicho que venía el poder del Espíritu Santo, y que las cosas que él hacía también las iban a hacer. Entonces ellos habían experimentado ese poder. Pedro venía de haber recibido la promesa del Espíritu Santo, y dice que se paró, predicó y 3.000 personas se convirtieron. Él no era un hombre común. Pedro y Juan no eran hombres comunes. Y dice que lo normal en estos tiempos, lo acostumbrado, lo lógico, es aquel que no le dieran dinero. Si alguien le pide limón y usted viene, ¿qué hace? Lo lógico, lo común, cuando vamos en la calle, ¿qué pasa la gente? ¿Qué hace? Entonces, cualquiera saca y le da una limón a aquel que me diga. Es lo común, ¿sí? Era lo lógico. Pero ellos no eran comunes. Y para ellos vivían respondiendo preguntas. Recízo le hablaba que hay una pregunta que el mundo hace, ¿no? Es decir, el mundo espera algo de usted. ¿Qué usted le va a dar al mundo? La sociedad espera algo de usted. Y usted piensa, ¿qué puedo hacer por esa sociedad? Mi familia. Pero ellos no respondían a esa pregunta. Ellos respondían, yo creo que a la pregunta que nosotros como hijos de Dios no debemos responder. ¿Qué espera Dios? Señor Dios. Y ellos podrían responder como cualquier persona común. La sociedad esperaba que cualquiera que pasara a ser de un mendigo le ayudara. Por eso lo llevaban a que pidieran el mona porque los monbú eran que se le ayudara. Pero ellos querían responderle a Dios porque le habían conocido. Y ellos deberían responder a ver qué esperaba Dios que hiciera en ese momento. ¿Qué era lo que Dios hubiese hecho? ¿Qué era lo que Jesús hubiese hecho en ese momento? Y ellos sabían de que Dios les había llenado con su presencia. Habían recibido la promesa para que fueran testigos, dice la palabra. Ellos sabían de que habían recibido la presencia para impactar al mundo con la palabra de Dios. Ellos sabían de que habían recibido el poder de Dios para impactar a las naciones, para impactar a esa ciudad. Y cuando tuvieran alrededor, ellos habían recibido el poder de Dios que les había dejado para que ellos pudieran bendecir a otros. La bendición que ellos iban a dar no era la bendición que daba el mundo. El mundo ayuda. Las personas comunes ayudan. A veces nosotros vemos personas que están solas o personas en el mundo que se acompañan porque les brindan amistad, les brindan compañerismo, ayuda económica, el gobierno les ayuda. Pero esto se acaba. ¿Está bien? ¿Cuántas veces hemos visto personas que han recibido la caja de paz y después se acabó? Que recibían una ayuda de sueldo y después se le cortó. A veces tenemos amistad y después por algo que pasó en la vida, se terminó. Todo es pasajero. Y vemos que el mundo siempre reclama, siempre exige. Pero estos hombres no eran personas comunes. Y Dios no exige. Decirle que te dé la voz. Dios no te exige nada. Dios no te exige lo imposible. A veces las personas te piden cosas imposibles de alcanzar. El mundo, las familias, te piden cosas que para vos son imposibles de alcanzar. Ahora Dios nunca te va a pedir algo imposible. Porque lo imposible lo hace. Amén. Te vas a pedir algo que vos podés hacer. Y dice que estos hombres, Dios le había encenado de su presencia. Y nosotros vemos aquí en el versículo 6. Fíjense lo que le contestó. No tengo plata ni oro. Pero lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amén. Dios no te va a pedir lo imposible. Solo te va a pedir que compartas con el mundo lo que es de Dios. Lo que es de Dios. Dios te bendijo. Amén. Dios puso a tu disposición lo más grande que podés hacer acá a la tierra. Que es su poder. Que es su presencia. Es lo decidido que es fuera en tu corazón. Amén. Tenemos a Jesús. ¿Cuánto han disfrutado del espacio que tiene Jesús en tu corazón? Amén. ¿Cuánto han visto que las cosas se han ido mejorando? Hay muchas cosas con mejoras. Pero usted puede decirle que Dios ha ido acomodando en su vida. Amén. ¿Puede decirle que Dios le ha bendecido? Amén. ¿Amén? ¿No puede decir? Amén. Díame en el barrio. Dios le ha bendecido. Dios le ha mostrado que ama. Amén. Ahora, tenemos nosotros algo maravilloso que nos ha dado. Su poder. El poder del Espíritu Santo. Su presencia. ¿Sí? Él nos llenó de su presencia, de gozo, de esperanza. ¿Usted tiene esperanza? ¿Tiene esperanza que las cosas van a mejorar? ¿Tiene esperanza de ver a su familia mejor? ¿Tiene esperanza de que tu economía mejore? Tiene esperanza, ¿verdad? Eso se lo ha dado Dios. Porque si usted le pregunta allá afuera, cualquiera no tiene esperanza. Cree que todo va a estar peor. Cree que no tiene solución a la vida. Y muchos piensan que es mejor no vivir. Pero Dios a nosotros nos ha ordenado su presencia. Y Él quiere que nosotros compartamos esto. Amén. Declarar de lo que nosotros tenemos. Dios nos ha votado a nosotros con lo más deseado que tiene el mundo. El mundo anexa lo que nosotros tenemos. La esperanza. La fe. El poder del Espíritu Santo. Fíjese aquí en Juan, el libro que está anterior, el que estamos leciendo. Juan capítulo 14. Vamos a leer del 1 al 4. Había, acá sus discípulos estaban preocupados porque él le había hablado Juan capítulo 14. Y ellos estaban por ahí preocupados. Y fíjense lo que Jesús hace con él y lo que le dice. En el capítulo 14, versículo 1, dice, No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi padre hay mucha vivienda. Si no fue así, yo se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevarlo conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir donde yo voy. Jesús estaba diciendo que no desmayaran. Que tuvieran confianza. Que creeran en él. Porque Jesús nos ama. Y si él prometió que nos va a venir a buscar para vivir en una tierra mejor, nos va a venir a buscar. ¿Amén? Entonces su fe no tiene que desmayar. Su fe tiene que estar allí firme. Creyéndole a él. Creyéndole al Padre y creyéndole a él. Y fíjense lo que dice en el versículo 11. En el mismo capítulo dice, Crean cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. O al menos crean por las obras firmas. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también le hará. Y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. Cualquiera que ustedes pidan en mi nombre, yo le haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Dice acá que ustedes crean. Al menos crean por las obras mismas. ¿Cuántas han visto obras de Dios? ¿Ven? ¿Usted ha visto milagro de Dios? Es un visto aquí en medio de la congregación. Milagro de Dios. Al menos por eso crean. Usted no le ha visto con sus ojos a Jesús. Pero Jesús ya ha manifestado en su vida. Jesús ya ha mostrado que le ama. Jesús ya ha mostrado que está interesado en bendecirle. Al menos por esas obras, dice Jesús. Crean. Crean por lo que han visto. Dice, y a esas obras que ustedes han visto que era hecho, dice, mayores ustedes van a hacer en el nombre de Jesús. Y los discípulos, estos de los que hablamos, le habían creído a Jesús. Por eso, cuando lo vieron a él que estaba ahí con la discípula, dice, en el nombre de Jesús levantarse. Y dice que no bastó con la palabra, sino que fue lo tomó de sus manos y lo levantó. ¿Sí? Una acción que tuvo que hacer. O sea, que en el nombre de Jesús, pero yo te estoy diciendo que te levantes, porque te vas a levantar y vas a caminar. Actigó lo que había de Dios en su vida. Puso en práctica y le dio a ese paralítico lo que ellos tenían de Dios. Y vemos a través de esa palabra, de que él dice que este poder está en nosotros. Dicen que en el capítulo 16 le dicen que esperen la promesa, que va a venir el controlador. Fíjense una unidad más adelante en el capítulo 16, capítulo 7. Él le decía, dice, pero le digo la verdad, le conviene que me vaya, porque si no lo hago, el controlador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando él venga, convencerá al mundo de su error. En cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. Y en cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. ¿A ver? Dice, es necesario, le decía, para que el mundo conozca de qué le existe. Y saben qué, el poder del Espíritu Santo está en medio de nosotros. Su palabra se cumplió. Jesús se fue y el Espíritu vino. Veo, usted lea en el capítulo 1, capítulo 2, el derramamiento del Espíritu Santo. Usted lo vea o no lo vea, el Espíritu Santo le dio a estar. Es el tiempo de la gracia, es el tiempo del poder del Espíritu Santo, es el tiempo en que la iglesia vive por la presencia y el poder de Dios. Por eso yo me preguntaba, ¿qué espera Dios de nosotros? ¿Qué esperación de la iglesia de un castigo? ¿Qué espera de este pueblo que se congrega cada domingo y cada jueves? Que proclame la verdad. Dios no te pide lo imposible, te pide que compartas lo que es de Dios. Amén. El mundo necesita, el mundo quiere lo que usted tiene. Hermano, el Espíritu Santo de Dios está. Su presencia está. Lo sienta o no lo sienta, Él está porque Él lo prometió. Amén. Y usted tiene que creerlo, tiene que disfrutarlo. Si no ha podido disfrutarlo, si no ha podido sentirlo, llámelo. Clame a Dios, fíjale que se manifieste en su vida, porque Él está. Amén. Amén. Dice su palabra que nosotros lo tenemos y debemos compartir al Señor. Contar las maravillas que Él ha hecho en medio de nosotros. Contarle a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a esas personas que se nos acercan, que sabemos que tienen necesidad. Cuéntele que hay un Dios poderoso, cuéntele que Dios quiere cambiar su vida, cuéntele que Dios quiere transformar su vida. Ahora, usted puede ser una persona común o puede ser una persona diferente. Pero el cual decidieron no ser una persona común, porque siempre en el mundo vamos a tener personas necesitadas. Siempre alrededor suyo va a haber personas necesitadas. Dios está esperando que usted responda como un hijo de Dios. Dios está esperando que usted le brinde a esa persona, no al dinero que lo necesita. ¿A cuánto alguna vez le han ido a caído el dinero? Amén. ¿A cuánto alguna vez le han ido a caído algo? Amén. Que le acompañe porque está sola. Que le acompañe porque se siente mal. O algo que usted tiene que se lo pide. ¿Cómo usted responde? Con una persona común, ¿qué hace la persona común? Le da luz. Pero Dios le ha dado lo que esa persona no tiene. Que es su presencia. Que es su palabra. Que es su verdad. Que es su poder. El poder del Espíritu Santo para obrar maravillas, dice la palabra de Dios. Y a usted le decía, las cosas que yo amo, ustedes las harán de mi nombre. Y mayores todavía. ¿Cómo nosotros vamos a responder? Nosotros podemos ver que estas personas no respondieron comúnmente. Y dice también que si nosotros le brindamos a estas personas lo que Dios nos ha dado, la presencia de Dios, la bendición que usted le puede dar a estas personas necesitadas, no es la misma bendición que la misma. Porque lo que da el mundo perece, se termina. Pero lo que usted tiene que le puede dar a estas personas es lo que permanece. La presencia de Dios es para siempre. La salvación es para siempre. Amén. El mundo es para siempre. La bendición que usted le va a brindar va a pasar a ser de pobre a millonario. Por la eternidad, porque dice que lo que Dios tiene preparado aquí en esta tierra nueva, en este cielo nuevo para usted, no se compara con las riquezas que en la tierra. Si hoy tiene una casa que por ahí le estamos haciendo arreglo, que la humedad, que la pared, que el revoque, que cambie el piso, al lado usted dice que va a tener, cuando bajo el río, cuando hay sequía, al lado usted dice que va a tener barrio cristal, casas de oro. ¿Cuántas cosas Dios tiene preparadas para nosotros? Y eso es lo que Dios le ha brindado a usted para que usted comparte. Para que no sea una persona común, sino sea una persona especial. Y que responda al mundo, que responda a la sociedad, que responda a su familia como una persona de fe. Como una persona llena del Espíritu Santo. Y cuando nosotros respondemos de esta manera, vamos a ver los resultados milagrosos. Y vamos a ver la acción poderosa de Dios a través de nuestra tierra. ¿Cuántos quieren ver el poder de Dios o ganas? ¿Cuántos de ustedes anhelan ver al Dios tocando a través de su vida? Simplemente tiene que hacer lo más fácil de hacer. Compartir lo que hemos recibido. Usted no puede dar lo que no tiene. ¿A mí cuántos me pueden dar hoy 10 mil pesos? Nadie tiene. ¿Cuántos de ustedes me pueden regalar una casa? ¿Cuántos de ustedes me pueden regalar un auto? ¿Cuántos de ustedes me pueden regalar un hijo? ¿Cuántos de ustedes me pueden regalar una oración? ¿Cuántos de ustedes me pueden regalar una palabra que me tenga la esperanza? ¿Cuántos de ustedes me pueden decir que Dios realmente existe? ¿Cuántos de ustedes le pueden decir al que tiene al lado? ¡Se hable, Señor! Amén. ¡Díganse! ¿Cuántos de ustedes le pueden decir que está al lado? ¡Mirá, Dios puede hacer grandes cosas con tu vida! ¡Gracias! ¡Es que es fácil! Dios te pide que hagas lo más sencillo. Que concalta lo que has recibido. ¿Cuántos de ustedes creen que le dicen hoy a una persona, ¡Mirá, estoy orando por Dios para que Dios transforme tu vida! ¡No le va a alegrar el corazón! ¿Cuántos de estas personas que ustedes le ven desahuciadas, les digan, ¡Mirá, yo estoy orando porque creo que Dios puede hacer un milagro! ¡No le va a alegrar esperanza! Dios te pide que hagas esa cosa. Que respondas ante el mundo, ante la sociedad, de una manera diferente. Y vas a ver el milagro de Dios. Vas a ver la presencia de Dios obrando a través de tu vida. Y te vas a sentir bien. ¿Amén? Y vas a confiar. Dios pide que confiemos. Que confiemos aún en lo mínimo detalle. Que tengamos esperanza. Que le creamos a él. Jesús le decía, ¡Creen en mí! ¡Creen en el Padre! Porque yo lo prometí y lo voy a hacer. Él lo prometió. ¿Amén? Y lo va a hacer. Y va a derramar de ese espíritu. Y usted lo va a sentir. Y lo va a disfrutar. Y va a poder proclamar. Y va a llenar. Dice que, fíjense aquí en este pasaje, en el capítulo 3. Dice que en el versículo 7, dice, Tomándolo por la mano derecha, lo levantó y al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Él decidió ser parte de lo que Dios hacía. Porque había visto que esos hombres no eran hombres comunes. Y si usted hace lo que Dios le manda hacer, compartir con la gente la palabra de Dios, invitarle a una célula, invitarle a los jueves, ellos van a venir por su propia fuerza. ¿Amén? Porque van a ver al Dios ojalá saber en su vida. Cuando está de necesidad que usted pueda aclamar y usted va a llenar de este lugar de personas que conozcan a Cristo. Vamos a tener que juzgar otros lugares. ¿Sí? Vamos a tener que abrir otras casas. Vamos a tener que adquirir al salón. No sé qué cosas vamos a tener que hacer. Pero la gente va a empezar a venir. ¿Por qué? Porque usted se atrevió a hacer lo que Dios le mandó a hacer. Responderle al mundo, responderle a la sociedad como Dios te espera que usted responda. ¿Amén? Y tal vez dice que mañana o hoy cuando usted salga de este lugar se encuentre con alguna persona necesitada. Tal vez esta noche, tal vez mañana en su trabajo, en algún lugar usted se encuentre con una persona necesitada. ¿Cómo le va a responder? ¿Va a ser una persona común? ¿O va a ser una persona que Dios espera que usted sea? ¿Cómo está dispuesta a responder? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué le vas a decir? ¿Están listos para decirle lo que vos tenés? ¿Están listos para decirle, mirá, yo conocí a un Dios poderoso? Mirá, hay un lugar donde vamos a orar. Mirá, hay un lugar donde hay personas de fe que te mandan a la carrera adelante. Mirá, yo tengo un lugar donde podés ir y derramar tu corazón y escuchar la palabra de Dios. ¿Estás preparado para convidar a vos? ¿Están dispuestos a responder de una manera diferente? Nosotros hemos sido deslamados, hemos sido escogidos por Dios. Hemos sido ungidos por el Espíritu Santo. Para ser diferentes, para marcar diferencias, para que la ciudad educativa conozca de que Dios es poderoso. Dios ha venido a su vida en este tiempo, para que usted sea diferente, para que su vecino tiene que estar pasando. ¿Qué le pasa a Sara? ¿Qué le pasa a Cristina? ¿Qué pasa con esa mente que no se dice de la misma manera, no dice lo mismo, no actúa de la misma manera? ¿A dónde va? ¿Qué ha pasado? Dios nos ha marcado, Dios nos ha llamado, Dios nos ha derramado nuestro Espíritu Santo en medio de nosotros para marcar diferencias. En nuestra ciudad, en la ciudad de Córdoba y en el mundo entero, donde quiere que nosotros vayamos.